Arriba los valientes luchadores De la U, de la U Al aire van surgiendo los colores De la U, Universidad Enchidos de coraje están sus pechos Para esta ley, para esta ley Y se oye nuestro grito de victoria CHI, CHI La U, la U, siempre ganará Junto a ella su barra estará Vamos a jugar, vamos a golear Para ganar a la UC Porque el chincho espera Que esta tarde ha de vencer Arriba los valientes luchadores De la U, de la U Al aire van surgiendo los colores De la U, Universidad Enchidos de coraje están sus pechos Para esta ley, para esta ley Y se oye nuestro grito de victoria CHI, CHI La U, la U, siempre ganará Junto a ella su barra estará Vamos a jugar, vamos a golear Para ganar a la UC Porque el chincho espera Que esta tarde ha de vencer Uniendo Incluso Acỗi Aczäh Ac ey Acropolis